El Pleno del Senado expresó sus más sentidas condolencias al pueblo de Chile por las víctimas fatales y los daños ocasionados como consecuencia del sismo que afectó la zona norte de esa nación el pasado 1 de abril. Por otra parte, se instaló la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, luego de que su presidenta, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, fuera ratificada por el Pleno del Senado. Los 11 senadores integrantes acordaron en construir el método de trabajo y la ruta a seguir de la Comisión con apego a derecho y dentro de las facultades legales y normativas previstas para una instancia parlamentaria de atención y seguimiento. Finalmente, al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México aseguró que existen indicios de que la recuperación económica está en marcha y que a mediano plazo, el PIB podría crecer a tasas por arriba del 5% como resultado de la aprobación de reformas estructurales por parte del Congreso. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República